... Vamos a escuchar a Cintia Pizarro, doctora en Antropología y investigadora del Codicet, también de la Facultad de Agronomía. Ella coordina y dice la maestría en Desarrollo Rural en la Facultad de Agronomía y viene trabajando, la convocamos porque nos interesaba su visión sobre el proceso de movilidad territorial, los circuitos laborales, los circuitos productivos y la desigualdad. No sé de qué hablas. Gracias por invitarme a mi caso original de estudios. Me emociono cada vez que entro y encuentro nuevamente a antiguísimos compañeros. Bueno, evidentemente no voy a hablar de nada de lo que dijiste, Ana. En realidad, preferí meterme en otro tema, que es la contracara de la biotecnología que presentaron hasta ahora. Y también como un poquito para reflexionar sobre lo que decía Carlos hace un ratito de desarrollo, qué paradigma, qué asistencia o no, la necesidad de sentidos que planteaba. Entonces, bueno, voy a leer porque me suelo ir por las ramas y voy a plantear algunas conexiones entre desarrollo, biotecnología, específicamente alimentos genéticamente transformados y alimentación a nivel mundial. Lo primero que quiero decir es que no existe un estudio científico que plantee claramente que el aumento de la población implica que no va a haber alimento a nivel mundial. Esa es una interpretación neomarcusiana bastante pesimista, mientras que hay otros investigadores, economistas, que sentaron las bases para decir que los problemas son de distribución de los problemas ambientales, de distribución de los problemas ecológicos y no de producción de alimento, de consumo. Con esto me quiero meter claramente en una mirada crítica sobre la alimentación que estamos teniendo en este momento a nivel mundial y voy a hacer algunos vínculos con lo que planteaban ahora de lo global y lo local, pero me voy a meter en el desarrollo regional. En la era del desarrollo, la industrialización transformó circunstaniamente a la agricultura y degradó su base natural y cultural, tanto la producción como el consumo de alimentos que están atravesados por los aspectos contradictorios de esa transformación. Esto es un poquito la síntesis de lo que voy a decir y después lo voy a desarrollar. Actualmente estamos asistiendo a una crisis de desarrollo que generó dos respuestas. Por un lado, el intento de redefinir el desarrollo como un proyecto global que plantea que una de las posibilidades para resolver el problema, si no la única, de la seguridad alimentaria, no sobre la niña alimentaria, sino a nivel global, seguridad alimentaria, es a través de la biotecnología. Y en la segunda respuesta ha sido una serie de movimientos contestatarios que se propone simultáneamente reafirmar el valor de los alimentos locales, un poco lo que se comentaba recién en la historia de las adhesiones, y de alimentos orgánicos, y desafiar el intento que llevan a cabo las corporaciones de alimentos y las instituciones globales y nacionales de limitar a las fuerzas del mercado las soluciones a los problemas de la alimentación. Con estas dos ideas de base voy a desarrollar un poco más. El poder de la cohesión de la alimentación, en que acá hablo de cohesión de la alimentación, de plantear la alimentación como un problema y instalarlo en una agenda global y nacional, reside en sus funciones materiales y simbólicas de vincular a la naturaleza las posibilidades de sobrevivir de la humanidad, la salud, la cultura y las formas de vida en un único foco de resistencia a la tendencia de las corporaciones de apropiarse de la vida humana. La alimentación planteó una interesante paradoja. Si en una época los teóricos y planificadores de desarrollo focalizados en la industrialización dieron por sentado que el acceso de la población a la alimentación sería ilimitado, en la actualidad la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria se convirtió en un imperativo mundial y se constituye en una construcción social y también de mala distribución de los problemas en una amenaza para la testimonial de las personas. El sistema de alimentación mundial se está volviendo cada vez más frágil, está siendo suplementado por programas de asistencia alimentaria a dos y está siendo cuestionado y confrontado por agriculturas alternativas. El deterioro de la alimentación puede generar un profundo disenso. Las campañas recientes que comenzaron a criticar al sistema en las últimas décadas ponen en evidencia el poder que tiene la cuestión de la alimentación para generar una crítica sustancial al mico de la libertad de la vida. La ficción que utiliza el mundo corporativo cuando caracteriza los alimentos de consumo generalizados como mejorados genéticamente, solamente puede ser sostenida a través de la complicidad que existe entre los gobiernos, los científicos y las corporaciones agroquímicas para ocultar a los ciudadanos los ingredientes peligrosos de los asesinos. En síntesis, la gravedad e importancia de la cuestión de la alimentación es inminente. Es necesario contextualizar esta cuestión en el marco de la crisis del desarrollo, lo que implica dos consideraciones. Primero, el desarrollo con sinónimo de la industrialización, por lo que estuvo asociado con la racionalidad industrial. Consideraba a la naturaleza como un laboratorio humano no problemático y a los productores no desarrollados como un dominio residual que provee y afuerza el trabajo a las industrias humanas a medida que la industrialización del agro expulsara a las poblaciones rurales de sus comunidades agrícolas. En este paradigma, los alimentos fueron separados de su vínculo directo con la ecología y la cultura local y se convirtieron en un input de las dietas urbanas y de las plantas procesadoras industriales. A pesar de que esta concepción continúa en la actualidad, existe también un contramovimiento que revaloriza la agricultura comunitaria y los alimentos frescos y orgánicos. Enmarcado en el paradigma del post-desarrollo, critica los excesos del glutanismo y postula la crisis del desarrollo. En segundo lugar, entonces, el paradigma de la crisis del desarrollo se relaciona directamente con el quiebre del consenso sobre la factibilidad y la credibilidad del desarrollo. Se ha sugerido que el desarrollo es una estrella muerta cuya luz aún se ve, pero que desapareció para siempre hace ya mucho tiempo. La crisis del desarrollo como un proyecto nacional ha sido desplazada a la arena global perdiendo sus bases. A través del alineamiento de las instituciones multilaterales y la presión para mantener la credibilidad cambiaria en un mercado global monetario gobernado por la especulación y la secundización, los gobiernos nacionales intentan aplicar la regulación en el mercado global con la esperanza falsa o al menos ingenua de que la membresía del sistema global corporativo brindará la propiedad de sus países. Esta búsqueda, mi óptima, insertarse en o pertenecer al mundo globalizado pone en evidencia la crisis del desarrollo. Bueno, me voy a saltar todo esto y quiero leerles una cita de una revista que fue publicada en un artículo de Rayas Toca en 1995 sobre los alimentos genéticamente transformados, mejorados. Nunca antes la orientación de la investigación científica básica ha estado manejada de manera tan terminantemente guiada por cuestiones comerciales. Cada nuevo producto contiene profundas implicaciones y produce significativas consecuencias en los ecosistemas, la crianza de animales domésticos, la sanidad y cualidad de la provisión mundial de alimentos, la virulencia de pestes en la producción agrícola, la supervivencia de pequeños productores, las formas de cuidados médicos y la ética misma de la experimentación genética. Sin embargo, se están desarrollando y probando cientos de productos agropecuarios y de demás drogas solamente en Estados Unidos y es difícil imaginar de qué manera podrían responder de manera individual los activistas o los decisores gubernamentales a cada nuevo producto y a cada largo descubrimiento. La última cita, la entidad gubernamental de Estados Unidos que regula los productos alimenticios manifestó en 1992 que los alimentos genéticamente modificados o intervenidos eran sustancialmente equivalentes a los alimentos convencionales, por lo que los productores no están obligados a notificar a los consumidores que sus productos están genéticamente modificados o que incluyen ingredientes intervenidos. Bueno, disculpe, gracias. 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 Gracias.